Considera la función definida por f de x igual a x cubo de parámetros. Determina a, b y c sabiendo que la recta normal, precioso, recta normal a la gráfica en el punto de astiza, x igual a cero es y más x igual a menos tres. Y que el punto de inflexión... ¿Por qué pone acento currápelis? No. Pero no es fácil imitar a currápelis. Sobre todo en inglés. No, es que como no lo puso en español no sé cómo hablan. Pero como los niños hablan en español, vamos a hacer una gel don, vamos a coger y vamos al chino a comprar. Y es fue buenísimo. Es cuando le llevan una cerveza para hablar con una tía. Y luego le enseña que la cerveza era así, una cosa. Y así... Tú has visto, has llegado a ver cuando se ponen a hacer el juego este de Imazmorra. ¿Sabes cuál es? Sí, te la voy a ir a Imazmorra. Eso. Pues es una fecha de reír increíble. Vamos a ver. ¿Qué información saco de que la recta normal a la gráfica x igual a cero es y más x igual a menos tres? Muy bien. Voy a despejar la I. Me queda igual a menos x menos tres. Si esta es la normal, la pendiente... O sea, la pendiente de la recta normal es menos uno partido la derivada en ese punto. O sea, que menos uno partido la derivada en ese punto no. Es menos uno. O sea, que la derivada en ese punto es uno. O sea, que f' de cero es uno. ¿F' de cero o f' de uno? De cero. Cuando x igual a cero. Entonces hay que hacer. ¿Y por qué es cero? Es uno. O porque te dan en x igual a cero. Eso no es bien. ¿Eh? No lo comprendo. Vamos a ver. La recta normal es la perpendicular. La pendiente de la recta perpendicular es menos uno. ¿Vale? Pues lo dice aquí. Y la pendiente de la recta perpendicular es menos uno partido la derivada en ese punto. Eso es igual a esto, pero uno, que es lo que me da aquí. Y la inversa de... ¿La inversa de...? No. Ahora, si el punto de inflexión es x igual a uno, quiere decir que f' segunda de uno es cero. Y que la derivada de eso también es cero, ¿eh? No. ¿El punto de inflexión es que la segunda derivada es cero? En el uno es cero, la función, ¿no? No. No me da el más alto. Por eso, en el uno es cero, de la función normal... Hay un sistema de tres. Sí, no. Todavía no, no. Yo he sacado dos datos. No sé, no sé. Y el tercero es que en f de uno es igual a cero. ¿Por qué f de uno es cero? Porque si hay un punto de inflexión... El punto de inflexión es que la segunda derivada es cero. Y ya, déjame ver. Yo con esto que tengo voy a ver a lo que puedo hacer. ¿Vale? Voy a hacer la primera derivada. Y la segunda derivada. Pues si tengo que la segunda derivada en uno es cero, tengo que cero e igual a seis por uno más dos a. ¿De dónde sale? Que a vale menos tres. Ya tengo una. Mira, a más b más cero es igual a cero. ¿Cómo? No, de ahí ya he sacado la a. Pero si uno es igual a a más b más cero. Ya he sacado la a. Ahora voy a sacar la b. Si f' de cero es igual a uno. Si yo sustituyo el cero en la primera derivada, me queda b igual a uno. Efectivamente. Y me falta algo para sacar la c que me he dejado por ahí. A ver, pon todos los pasos, me pierdo. Con el b igual a uno me he perdido. Pues la primera derivada en cero vale uno. Pues sustituyo. X por cero aquí me queda cero más cero más b igual a uno. b igual a uno. Y ahora voy a sacar la c. Es súper divertido. Porque tú sabes que si yo tengo una función c cero. No. Si yo tengo una función y me dan tanto la recta tangente como la normal quiere decir que en este punto la recta y la función coinciden. ¿No? Entonces, a mí me dan la recta perpendicular si sustituyo en x igual a cero yo sé que cuando x igual a cero y vale menos tres. Y este es otro punto de la gráfica que me sirve para sacar la c. Y lo saco de la recta esta. En este punto coinciden las dos. Así que tengo un punto de la... del polinomio s. Entonces sería... Sería... f de cero igual a menos tres. Es decir, que menos tres es igual a c. Muy bien. Otro. Gracias. Gracias.